Hola, buenas. En este vídeo vamos a aprender a cómo crear y tener un controlador de dominio adicional o secundario al que tengamos como principal. En este caso práctico vamos a tener un servidor que va a ser el original que vamos a instalar ahora el dominio y otro sobre el que lo haremos. Y así probaremos a integrar un equipo al dominio teniendo apagado el servidor principal para comprobar el funcionamiento del secundario. Entonces vamos a crear el dominio introduciendo el comando dc promo. Vamos a seguir los pasos. Previamente he puesto el nombre servermtg1 y he dejado ya hecha la configuración de red. Para que luego se puedan comunicar todos y puedan integrarse al dominio sin problemas. Esta va a ser la 200, la puerta de enlace y el dns. Ahora al instalar el controlador de dominio tendrá que instalar los servicios de dns. Por lo tanto se cambiará automáticamente a que él sea su propio dns. Entonces le damos tiempo a esto. Y seguimos al asistente. Le decimos que creamos un dominio en un bosque nuevo. Vamos a llamar por ejemplo mtg.com. Con lo que vamos a hacer nos va a posibilitar la opción de no tener que depender tanto de que el dominio solo se pueda controlar desde una sola máquina. Entonces, nivel funcional 2003 por lo menos. Por ejemplo que diga. Y vamos a instalar el servidor dns. Por la contraseña por la que vamos a iniciar. Y nos cuenta aquí en el resumen lo que va a instalar. Y nos vemos en el resumen lo que va a instalar. Y nos encanta. Y nos chips inة polen. Vamos a ir por aquí. Y nos dárixă. Bueno, vemos que ya ha terminado la instalación del Active Directory, de lo que viene siendo, y nos pedirá reiniciar. Bueno, ahora que se ha reiniciado el equipo, entramos al servidor. Tarda un poco porque es el primer inicio teniendo el dominio activo. Y bueno, vamos a hacer ciertas comprobaciones. Bueno, ya somos miembros del dominio mtg.com, tenemos ya la configuración de red. A ver, si ha cambiado lo que anteriormente decíamos, no lo tendremos que cambiar nosotros. Y en efecto, ahora el DNS somos nosotros mismos, es decir, el servidor principal. Bueno, teniendo esto, lo primero de todo, voy a crear un usuario nuevo en el Active Directory para hacer pruebas de loguearnos y tal, para después. Que lo vamos a llamar, por ejemplo, mtg1. Y el login mtg1.com. Bueno, creado, y bueno, ahora nos vamos al servidor secundario. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que la configuración de red sea correcta. Por lo tanto, panel de control, ver estado de las redes, la conexión que tiene, IPv4 y propiedades. Bueno, la otra era 200, pues esta va a ser la 201. Misma máscara de subred, misma puerta de enlace. Y DNS necesitamos que vaya a ser el otro servidor para podernos integrar al dominio. Después ya una vez instalado DNS aquí también, ya lo pondremos como alternativo nosotros mismos. Entonces será 192, 168, 1, 200. Aceptar y cerrar. De acuerdo. ¿Cómo nos integraremos al dominio? Es equipo, propiedades, cambiar configuración, cambiar y bueno, nos vamos a dominio y ponemos mtg.com. Esto es bueno, que nos pide node, vamos a poner el administrador de ese dominio. Y mientras carga, se me ha olvidado ponerle al otro usuario que hemos creado. Lo vamos a poner en el grupo de los administradores por si queremos hacer algún zancocho. Bueno, volvemos al secundario. Ya se ha unido al dominio. Entonces, perfecto. Aceptar. Reiniciamos el equipo. Vamos abriendo el cliente con el que haremos la práctica. Ya se ha un XP. Vamos abriendo el cliente con el que haremos la práctica. Bueno. A ver que nos deje trabajar. Aquí. Vamos a la configuración de red. Lo primero de todo una vez más. Para que puedan estar comunicadas las máquinas. Fuera esto. 142, 168, 1. Si la otra era la 200, pues la 203. La 202, perdón. Por ejemplo. Puerta de enlace. Era la 1, si no me equivoco. Y DNS preferido va a ser principalmente el controlador de dominio principal, que es la 200. Y como alternativa vamos a poner, en caso de que no estuviera el primero, pues el secundario que hemos configurado. O que estamos en ello, mejor dicho. De acuerdo. Para que estemos en el secundario, podremos cerrar el primario para ver si ha surgido efecto de que teniendo solo el controlador de dominio adicional ya podemos trabajar. En caso de que el primero no estuviera disponible, poder hacer la gestión desde este otro. O ya simplemente por mera comodidad. Entonces, vamos a ver cosas como usuarios y equipo. Ah, no. Perdón. Ejecutar. Una vez que estamos integrados en el dominio. DC Pro. Una vez más. Y bueno, pauso esto hasta que vaya avanzando un poco. Bueno. Una vez ejecutado DC Pro. Y estando integrados en el dominio. Seguimos los pasos. Pero en este caso, bosque existente. Y agregamos un controlador de dominio o un dominio existente. Por lo tanto, ¿a cuál vamos? Vamos a mtg.com. ¿Y qué credenciales nos pide? Vamos a poner el usuario que hemos creado. Por ejemplo. Que era mtg1. Para que se haga caro. Entonces, siguiente. Sí. Porque si queremos puesto como administradores. Así que esto, que vaya trabajando. Si nos hemos fijado, en herramientas administrativas, ahora ya van empezando a aparecer cosas. Antes de si nos habéis fijado, cuando hemos desplegado esto, por ejemplo, no estaba usuarios y equipos de Active Directory. A ver, instalamos aquí DNS. Tal. Vamos a ver si lo configuraremos nosotros. Y una contraseña que vamos a usar. Nos vuelve a hacer el resumen de lo que va a hacer. Y siguiente. Bueno, vemos que esto ya ha finalizado. Y nos va a pedir otra vez más el reinicio. Bueno, una vez arrancado este servidor secundario, vemos que ya aparecen las herramientas como usuarios y equipos de Active Directory. Y que tenemos gestión del dominio de mtg.com. Esto es una función parecida a lo que vienen siendo las relaciones de confianza, salvo a un nivel más cerrado. Imaginemos que tuvieramos un servidor que se llamara miguel.com en vez de mtg.com. Pues sería la posibilidad de relacionarnos a mtg.com y desde un solo control de dominio gestionar más de un dominio. Esto lo que estamos haciendo es que un solo dominio pueda ser gestionado por más de un control de dominio. Bueno, entonces, teniendo esto ya, nos vamos a permitir el lujo de apagar el servidor primario. Un poco a lo bruto. Y bueno, vamos a comprobar que hay comunicación entre este y el cliente que hemos creado. Así que vamos a proceder a integrarle en el dominio, a ver si se deja. Inicio, mi PC, propiedades, nombre del equipo, cambiar y lo vamos a meter al dominio. Vamos a cambiar el nombre ya que estamos, le vamos a poner mtg.test. Y lo vamos a mandar al dominio, mtg.com. A ver si se deja. Nos pide el login del dominio. Este es, como no sé, como lo llamarlo. Administrador. Administrador. Y esperamos una respuesta por su parte. Se puede tomar todo el tiempo. Bueno, vemos que ha funcionado perfectamente y nos dice que bienvenidos al dominio, mtg.com. Se va a reiniciar ahora. Lo cual nos está diciendo que está totalmente funcional ese control de dominio secundario. Ya que si el servidor estuviera apagado, no habría una conectividad y no nos podríamos conectar a él. Por lo tanto, ahora vamos a probar. A iniciar sesión desde esta máquina. Con un nombre de dominio. Vamos al dominio mtg. Y vamos a usar, por ejemplo, el que hemos creado antes que era mtg1. A ver si me acuerdo la contraseña. Sí. Y este equipo ya viene estando en el dominio. Y si nos damos cuenta, al integrarlo, esta era la máquina test. La tenemos aquí registrada en el Active Director. Entonces, una vez integrado, esto sería todo. Hemos visto lo que es la posibilidad de no depender totalmente de ese servidor principal y tener más donde delegar, por así decirlo. Bueno. ¡Gracias!